Mi nombre es Eduardo Katz, soy médico, soy psiquiatra. Realmente estoy muy agradecido por el espacio y aplaudo a estas instituciones como GINCO que le dan mayor visibilidad a los temas del adulto mayor, de la tercera y hoy también llamada cuarta edad, donde nosotros de alguna forma podemos analizar todo aquello que pueda generarle un confort, ya que la salud no es solamente un tema de estar enfermo o no estar enfermo, sino es un conjunto bio, psico, social y hasta económico. Y nosotros de alguna forma u otra durante muchos años no nos ocupamos de lo que eran los adultos mayores. Es muy importante tenerlo bien presente, también saber que la cultura de los pueblos también se mide de cómo tratemos a nuestros abuelos, a nuestros mayores y es por eso que hoy nos han convocado aquí para aportar de alguna forma u otra algo que pueda ayudar a que ellos tengan una mejor calidad de vida.